¿Sabes dónde está tu casa? No, la verdad, llévame, te agradece Te llevo a tu casa y a partir de ahí continuas tu vida Perfecto, gracias Vegetta, escúchame, ¿cuál es el de la voz? Joder, va a dar la voz Primero muérete Es normal que me muera aquí Avanza Ah, te digo la voz La voz, buen programa ¡Dios! ¿Me sigues? Sí, sí, por supuesto ¡Gracias!